Si quieres asegurar, siga acá, siga acá. El arnés siempre fica aquí en la costa. Dobla, Joelia. Fica aquí en la costa. Ya. Vamos a durar. Chao, pai. Chao, pai. Chao, chao. Chao, chao. Cuando a gente começa a caer, ¿qué que acontece? No sé. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Vamos! 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 ¡Para la bucha! ¿No? ¡Para la bucha! ¿Para la bucha? ¡Para la bucha! ¡Para la bucha! ¡Está avanzando! ¡Nosotas caderas están bajando! ¡Suscríbete! 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 Pero si, se ve, es menos menor que el otro. Ahí se ve más o menor, es más alto. El otro tiene un motor. Sí, pero si, es más alto. Así, es lo mismo. las penas juntas a las penas juntas las penas juntas son los penas juntas será que es más alto? donde hay agua de venta es más alto y